Hacia el 75, 77 o así, se organiza una chabola, algo donde poder aglutinar a la gente, tanto como de poteo y libros y eso. Entonces se hace una chabola prefabricada en un terreno, no sé si el ayuntamiento cede de parte del matrero municipal, no sé si serán 30 o 40 metros o así, ceden y entonces se monta una chabola prefabricada. Un bar pequeñito, se vende vinos y Coca-Cola y luego se hace una secretaría donde hay libros, material de montaña, tiendas de campaña, mochilas, todo eso, que era donde se solía aglutinar a la gente. Y algunas reuniones se solían hacer para la secretaría, que vendría a tener, no sé, 10 metros cuadrados o 12, era donde se hacían las reuniones y aglutinó a bastante gente. El mundillo nos juntábamos allí, el chascarrillo estábamos al día allí, donde se conocía como la chabola. ¡Gracias! ¡Gracias!